Música Y de las 4 de la mañana, 5 de la mañana, yo llegué a 7 y cuarto y ya había gente, ya había gente y bueno, y hay que esperar esto como cualquier otra cosa, como repartir un público. Música Yo hace desde las 6 menos 10 de la mañana que estoy acá y son las 11 menos 4, todavía me faltan 5 o 6 autos. Y esto es una vergüenza para verificar un auto que es una cosa de 5 minutos. Música Me parece que hay poco personal y bueno, por eso se demora tanto la verificación. Música Siempre es así, yo vine hace un mes y medio y ayer igual. Música 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 Música